En el Consejo Municipal de Pérez Celedón afirman que están apoyando los proyectos de rescate, promoción turística y apoyo en temas ambientales. Una de esas iniciativas es la apertura de la conocida Ruta de los Pioneros, que comprende un recorrido por las montañas paralela a la carretera interamericana Sur, en el ascenso al Cerro de la Muerte. Precisamente ya algunos regidores comenzaron a conocer el sendero, haciendo un recorrido a pie. La intención es declararlo de interés cantonal. Eso ha sido algo que ha traído recuerdos a muchas personas, de reconocimiento a don Pedro Calderón, que fue en 1866, si no me equivoco, que ganó una licitación a nuestro término actual para hacer ese sendero. Y el plan es lograr rescatarlo para promover el turismo, tanto de personas caminantes, bicicletas, caballos, en la zona que aún se conserva tal y como está. ¿De este tramo qué comprende el cantón generaleño? Lo nuestro viene siendo de Quebradas a la S, la S a División, todo por una ruta alterna, que esa sí está transitable, y luego en División a las Torres, que esa sí es pura montaña. Y les invito, el 15 de julio, que es un sábado, vamos a hacer el recorrido, vamos a hacer el recorrido por División, de División a salir a las Torres, a pie. Esta ruta es pública, por lo que la intención es promoverla. Ya hemos recorrido un poquito, el primero que es público, vean que interesantes las cosas que hemos descubierto, es un camino público, que está en algunos casos dentro de fincas. Entonces, al ser público, nada más es ir a tomar posición de lo que es, y listo. Vamos a ir con topógrafo, con los planos y todo el asunto de los caminos, y para poder demarcarlo, para poder demarcarlo de nuevo, y declararlo como una zona de interés cantonal, cultural, y pues es un momento nacional. Esa iniciativa se está haciendo en coordinación con las asociaciones de desarrollo de las comunidades cercanas. En esto se están organizando muy fuertemente las asociaciones de División, Jardín, toda esa zona de Páramo, ellos están organizándose muy bien para, en su momento, ofrecer turismo, es decir, llevarlo como guías, con una ruta de turismo, con alimentación, con todo lo que se requiere para el turismo. El sábado 15 de julio, los regidores harán un nuevo recorrido. ¡Gracias!